¿Quién le confiaría a mis redes sociales? Ush. Yo creo que... Ay. ¿A mi mamá? Bueno, no, a mi mamá no. A mi mejor amiga. Mami, te amo, pero subes fotos muy raras. ¿A nadie? ¿A nadie? Las redes sociales son personales, son de cada uno. No puedes así como así, Teddy, mi reno. No, 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 no. ¿A nadie? ¿Así de cualquier persona del mundo? Pues a mi esposa o a mi hermana, la de en medio. No te creas aquí, a mi hermano. Gracias por la confianza. Pero yo a ti no lo hice. O sea, es que yo siento que harías un mal uso de ellas. Yo se las confiaría a mi propia audiencia, al squad. Que hagan con ellas lo que quieran. Total, es lo mismo, ¿no? A mi novio, Rubén, cien por ciento. Yo creo que a mi hermano, o sea, porque siento que si mi mamá se lo doy, como que, ¿no? Y a alguno de mis amigos en el medio, como que, no, tampoco. Mi mamá, pues a mi mamá. Y no se olviden que vamos a estar en Bitcoin este 24 y 25 de septiembre para que nos veamos por ahí.